Dicen que cuando te baila paraliza el tiempo, el tiempo Y cuando te hace el amor te paraliza más Dicen que cuando te besa te roba el aliento Te deja sin sentimientos Tú es una cazadora más Tú quisiste probar de mi veneno De mi piel canela, de mis ojos negros De este cuerpo que Dios hizo para ti Y solo fue una noche de locura Ahora me llamo y yo me hago la dura Lo que es prohibido es lo que más te gusta